Hola, bueno, quería hablaros de Cranvay. Los Cranvay hay unos cuantos puntos que hay que verse. Por ejemplo, el peso del señuelo. Hay que tenerlo que no sea nunca mayor o menor que el de la caña. Siempre tiene que ser menor que el de la caña. Después el hilo para el Cranvay es bueno un 0,30-0,25. Si es fluorocarbono o trenzado, mejor. Te puede atacar lucio, te puede atacar... Pero es que el hecho de que sea tan fino es para que el lance sea más largo y el movimiento del Cranvay sea más efectivo. En el Cranvay, los peces no quieren siempre un mismo movimiento. Hay veces que te van a picar de una manera y hay veces que te van a picar de otra. Hay veces que te van a picar de una profundidad y hay veces que te van a picar de otra profundidad. Lo cual quiere decir que hay que ser muy bueno y haberlo utilizado mucho para tratar con Cranvay. Buenas fechas para Cranvay. La verdad que en todas las fechas es bueno Cranvay. Sobre todo en verano, arrastrarlo por el suelo. Que vaya arrastrando por el suelo. Mira, este Cranvay que tengo yo es de pala larga. La pala larga sirve porque lanzas y en cuanto recoges se va al fondo. Al lanzarse y ir al fondo va arrastrando por todo el suelo. Cuando hay otros Cranvay que van según lanzas y empiezas a recoger, van a media agua, van según la recogida que tú hagas. Uno de los buenos sitios donde se puede pescar con Cranvay es en zonas de rocas. La pala esta no está pensada solo para nadar. Está pensada también para tantear el suelo del pantano. Entonces te dirá si es una roca, si es una picada o si es un árbol. Y se puede poner al curricán, en barca. La caña debe de ser una medio heavy o una medio. ¿Para qué? Para que nos facilite el lance. Siempre es mejor lanzar con Cranvay lejos. Porque ten en cuenta que lanzas lejos y a la hora de recoger el Cranvay va bajando. Al bajar estás perdiendo unos 5 metros. Lo cual quiere decir que si lanzas lejos, con un hilo fino, le ganas por lo menos 20 centímetros. Exactamente. Este es un Cranvay de Rapala. Le da la vida. Lleva muchos años conmigo. Me lo regaló un gran amigo. Y este vídeo se lo dedico a él. Más cosas de los Cranvay. Hay varias posiciones. Algunos llevan dos anillas en las que lo ponen más arriba o más abajo para que profundice o para que se vaya a media agua. Por ejemplo, el negro y el rojo es muy bueno para las aguas oscuras. El negro y el rojo son muy buenos para las aguas oscuras. Y el amarillo, el blanco, colores así más claros para aguas claras. Y esto ha sido un poco todo para hoy. Espero que os haya gustado y mucha práctica con el Cranvay porque el Cranvay necesita mucha, mucha práctica. Cambiar, moverlo, lanzarlo. No lancéis en zonas de algas ni nada de eso. Lanzar más bien que probablemente tengáis picadas en zonas de rocas. Encantado. Si os ha gustado darle like y suscribirse.